En esta lección determinaremos el cociente de dos fracciones usando la pared de fracciones proporcionada. Para usar la pared de fracción, definimos la varilla larga de color azul oscuro como un todo. Entonces, si cortamos o denominamos un entero en particiones iguales más pequeñas, o piezas iguales más pequeñas, podemos obtener una media varilla, una tercera varilla, una cuarta varilla, una sexta varilla, una octava varilla, una dodécima var y una barra 24. Mirando nuestro primer ejemplo, tenemos dos tercios divididos por un sexto. Lo que significa que queremos determinar cuántos sextos hay en dos tercios comenzaremos representando dos tercios. Para hacer esto, tendríamos que usar dos barras de un tercio. Entonces este tren de barras de un tercio, representaría dos tercios. Y nuestro objetivo aquí es determinar cuántos sextos hay en dos tercios. Así que ahora echemos un vistazo a las barras de un sexto. Queremos saber cuántas barras de un sexto tomaría para hacer un tren de la misma longitud que dos tercios. Entonces, usando las barras de un sexto, observe cómo tomaría un total de uno, dos, tres, cuatro, barras de un sexto para formar un tren de longitud de dos tercios. Entonces esto nos dice que hay cuatro sextos y dos tercios, y por lo tanto dos tercios divididos por un sexto, es igual a cuatro ahora. Si tenemos varillas sueltas, también podemos mostrarlo de esta manera. Comenzaríamos con dos barras de un tercio para representar dos tercios. Y luego usando un sexto de barras, construiríamos un tren de la misma longitud que dos tercios. Luego, una vez más, observe cómo se necesitan una, dos, tres, cuatro barras de un sexto para formar un tren de dos tercios de longitud. Nuevamente verificando que dos tercios divididos por un sexto equivalen a cuatro. Nuevamente hay cuatro un sexto y dos tercios. Ahora echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. Aquí tenemos la mitad dividida por la doceava parte. Queremos determinar cuántas doceavas partes hay en la mitad. Primero representaremos la mitad, que sería una, media barra, aquí. Y ahora para determinar cuántas doceavas partes hay en una mitad, queremos construir un tren de longitud media usando varillas de una doceava parte. Observe cómo tomaría un total de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, una duodécima varillas para formar un tren de longitud media. Esto muestra que hay seis doceavos en la mitad, y, por lo tanto, la mitad dividida por la doceava parte es igual a seis. Y nuevamente, si tenemos varillas sueltas, podemos mostrarlo de esta manera, donde comenzamos con una media varilla. Y luego usando las barras undécimo, construimos un tren de la misma longitud que la mitad. Observe cómo se necesita uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, una duodécima varillas para formar un tren de longitud media. Lo que significa que hay seis uno doce en la mitad. Nuevamente verificando la mitad dividida por la doceava parte es igual a seis. Por lo tanto, usar una pared de fracciones puede ser una buena manera de entender lo que sucede cuando encontramos el cociente de dos fracciones. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Suscríbete al canal!